Todo lo demás puede escasear, pero no los autos en Atlantic Hyundai. Llévate un Hyundai Elantra SC 2022 por 299, un Sonata Limited por 319. Hasta la Tucson 2022 ahora cuesta 349. Todos con cero de enganche. Gran inventario, pagos bajos, sin enganche. Atlantic Hyundai es el número uno por una razón. Ahora mismo, por cientos de ellas.